Jalisco en las instalaciones de la Presidencia Municipal, siendo las 10 horas con 20 minutos del día 23 de septiembre del 2022, en la sala de prensa de este honorario de invitamiento, estando presentes las ciudadanas regidoras integrantes de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte, con base en el artículo 27, capítulo 5 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los numerales 92, 93 y 94, y demás relativos del reglamento de gobierno de la Administración Pública Municipal, se lleva a cabo sesión ordinaria de la Comisión antes mencionada, quiero agradecer su presencia, acompañar a regidores, regidoras y directores, y para dar inicio con la misma, en apego al primer punto del orden del día, instruyo al Secretario Técnico para que proceda a tomar lista de asistencia. Como me ordena la Regidora Presidenta, primeramente doy cuenta de la Regidora Rocío Acosta Cervantes, que no puede asistir por cuestiones de salud y en representación. Regidora Verónica Isabel Amorillo Martínez. Presente. Regidora Karen Yesenia Tava Los Hernández. Presente. Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Y la Regidora Rocío Acosta. Presente. Regidora Presidenta, le informo que se encuentra la nueva vivienda. En consecuencia, se declara quórum legal y formalmente abierta la presente reunión de trabajo de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, pasando al segundo punto del orden del día, instruyo al Secretario Técnico para que dé lectura al mismo. Como lo indica la Regidora Presidenta, el segundo punto es la lista del orden del día. Como punto número uno, lista de asistencia y declaración del trono legal. Número número dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, lectura y aprobación del acta de la sesión pasada, en su caso la omisión de la lectura. Número cuatro, informe ejecutivo de actividades por parte de los titulares de Comune y de Indajo. Número cinco, asuntos barrios. Y como numeral seis, fecha y hora de la próxima sesión de comisión y clausura de la misma. Se somete a su consideración al orden del día y en votación económica se les pregunta si es de aprobarse. Le informo que el orden del día ha sido aprobado por la comunidad. En continuo, secretario. Como lo indica la Regidora Presidenta, a continuación, el tercer punto del orden del día es la lectura y en su caso la omisión y aprobación del acta de la sesión pasada. Pregunto si es de aprobarse y se aprueba el acta de la sesión pasada, así como de aprobarse la omisión de la lectura, misma que les fue enviada por correo electrónico con anticipación. De ser favorable, le solicito su votación de manera económica. Le informo que ha sido aprobado por la comunidad. Continúo, secretario. Como indica la Regidora Presidenta, el punto número 4 del orden del día es el informe ejecutivo de actividades por parte de los titulares de Comú de Indajo. Bueno, como saben, se encuentran con nosotros los directores de Comú de Indajo, respectivamente, para que informen a esta comisión las actividades anuales de manera ejecutiva. Iniciamos contigo, Corado. Bueno, nuestras actividades del indajo, que fue del 2022, fue empezar con la remodelación de las cosas de las juventudes, ya que cuando ingresamos a las instalaciones se encontraban en totalmente abatón, se hizo la remodelación y se hicieron algunas adecuaciones tecnológicas para el mejoramiento del instituto. Tenemos lo que es la aula creativa, que se va a dejar en comodato por parte del municipio de Torralá, pero están en las instalaciones del Instituto de la Auditura. La rehabilitación de las cuentas públicas, dentro de los principales problemas heredados de las cuentas, fue los problemas en el INSS, en pensiones del Estado, con más de 2 millones de pesos en temas de pensiones del Estado. Se está dando ya un seguimiento con el tema de pensiones del Estado. Estamos esperando que salga una nueva ley donde nos puedan hacer algún descuento por parte del encarnado de pensiones del Estado. En temas del INSS, traíamos una deuda, más bien ya los recargos y multas por 300 y tantos mil pesos, por lo cual ya no se mandan a concluir las cuentas del instituto, que eso fue a partir de este año. Se llevó un convenio, se firmó el convenio y el mes pasado se litió la cuenta. Ya por parte del INSS ya no se debe nada de las administraciones pasadas. Llevamos al corriente en ese tema. Ahorita nada más en lo que estamos es en el cambio de la modalidad de la 10 a la 38, ya que cuando se crea el indajo y se borra del planeta Odeo, de esta parte el INV, se metieron en modalidad 10. Entonces, como la modalidad 10 se puede hacer vía internet, lo hicieron vía internet y esa no podemos nosotros estar en esa parte. Entonces, no ha aplica para esta situación. Entonces, no hemos metido a pensiones del Estado a nadie por ese motivo. Entonces, ya estamos en trámites para cambiar de modalidad 10 a modalidad 38. Ya nada más estamos checando, ahora sí que algunas cositas con el tesorero, porque el instituto para poder entrar a modalidad 38 tenemos que tener mínimo 25 trabajadores dados de alta en el INSS. Entonces, ya encontramos la estrategia, nos está apoyando el subterregado del INSS, para ver si antes de terminar este año ya tenemos todo el trámite hecho, ya nada más para estar a la firma del gobernador, porque se tiene que hacer una firma del gobernador. Se han solucionado cuatro laudos. De esos cuatro laudos fueron dos muy pequeños que nos dejó la administración pasada, de un chavito que falleció y no se le entregó su finiquito. Ya se entregó una muchacha también de la administración pasada, en área de administración. Se solucionó un auto pequeño que no se tuvo ni siquiera que hacer ningún pago, nada más fue entregar documentación que él pedía. Se solucionó. Y otro compañero que apenas tiene un mes, que acaba de ingresar con nosotros, también es un auto, se llevó un buen arreglo, ya está con nosotros. Se reinstaló. Se reinstaló, así es. Pero ya se solucionó ese laudo. Entonces, de diez laudos que teníamos, ya nada más ahorita nos quedan seis laudos. En el área operativa, en solución del auto, es eso, en área operativa dentro de los programas y alcances, tenemos el objetivo de rehabilitar espacios abiertos. Ya comenzamos a rehabilitar espacios abiertos. El darle un enfoque al paseo de los guardianes. Se activó el cultural tomará, que se está haciendo cada 15 días, por parte del Instituto de la Juventud. Se hace cada 15 días, nada más, en ocasiones no se hace dependiendo del tipo de fecha que tenemos. ¿Por qué? Porque también el mismo ayuntamiento utiliza esas mismas áreas. Hemos apoyado a más de diez equipos de la fútbol, de uniformes, de fútbol. Nos metimos un poquito ahí, que no nos correspondía por el área de deportes, pero hemos apoyado a ellos, amigos y compañeros. Hemos estado apoyando a las escuelas. Hemos empezado a entrar a las escuelas con una campaña. Ahorita estamos en el... No es un convenio, pero estamos tratando de entrar por medio del Instituto de Zonas. Ya nos autorizan para las secundarias generales en el Instituto de Zonas, para trabajar con los chavos. También traemos más de 25 convenios con diferentes escuelas ya, porque cuando ingresamos nada más teníamos 5 convenios diferentes. ¿Y cuál es el objetivo de esos convenios? Becas, mejores becas para los chavos. Y aparte ya tenemos, con la gran mayoría de ellos, convenios para servicios sociales y capitales profesionales. El día... En estos días ya se termina de firmar el convenio de G. También traemos un programa para... En el tema de educación, con apoyos a los jóvenes. Se trabaja al Instituto Becas Benito Juárez. Ya están becas Benito Juárez en el instituto. Ya se firmó el convenio, ya se decidió acomodar el tema de becas Benito Juárez. Que la verdad se están atendiendo demasiados jóvenes. Hemos atendido ya más de 3.500 jóvenes en el Instituto de la Juntud. Y no nada más el municipio, ¿verdad? No, nada más. Vienen desde El Salto, Panacatlán, Tepatitlán y Tona. En noviembre, en camino a Mitla, se apoyó los jóvenes en conjunto del gobierno. Bueno, participamos en el tema del Día de Muertos. Llevamos alrededor de unas 5 ferias educativas. Son 6. 6 ferias educativas. Son 5 ferias del empleo. Todas las ferias, tanto educativas como del empleo, se han hecho aquí, en esta parte. Pero nuestro plan ya es empezar a salirnos a los demás delegaciones municipales. Porque también las personas nos lo pierden así. Que nada más sea en parte de caducera municipal. ¿La que tenías planteada para el 30 sigue en pie? No, la modificó el padre. Ya le va a llegar la invitación. Ya también se mandó el oficio para... Secretaría de Trabajo. Secretaría de Trabajo. En enero, continuamos con los culturales. Fue lo de la pandemia. El 14 de marzo se realizó un foro de la transformación para mujeres. El 12 de marzo se hicieron los culturales. En este mes se llevó a cabo la entrega de los soles a la juventud. Y las siestas o los festivales para la semana de la juventud. Que tuvimos, desgraciadamente, por el tema de la lluvia, se canceló el día sábado, se tuvo que brincar el sábado, al domingo, perdón. Nos fue muy bien en el tema del día de la música, que es alternativa. Tuvimos un poquito más de mil personas en el evento. Y sí nos pedían un poquito más de eventos alternativos de esa magnitud. ¿Por qué? Porque no se ha tomado en cuenta el otro género. Y en el tema de las bandas, nos fue muy bien. Fueron más de 3 mil personas las que estuvieron, a pesar de todo lo que pasó. Pero sí fue, nos afectó mucho el tema de las vidas. Y esto, todo esto fue también gracias al apoyo de los patrocinadores. donó varios barros, nos apoyó mucho. La Caja Popular Sigualquillo, que yo creo que también aquí a mi compañero lo apoya mucho. También nos donó una buena cantidad. La malvería de Pepe Corona que tenemos aquí, también nos apoyó. Una escuela de inglés, que tenemos un convenio ya con ellos. También nos echó la mano, con dinero. Una ferretería de aquí mismo del municipio, que es un cliente del Panteón, de aquí de Tonalán, a Maracatrina, también nos apoyó con dinero. Entonces, el salirnos a buscar un poquito, nos ayudó a que este festival sí se hiciera grande. Entonces, pues ahí está, ahora sí que les tocó estar en el evento. Y nada más, por ejemplo, en el evento de los entregaros a los premios, nos tocó correr con algunos gastos y con la entrega de los pequeños apoyos de dos mil pesos a cada uno de los ganadores. Se entregó su chequecito. Porque el comisario del municipio nos iba a dar ese dinero para entregar los premios. Por tiempos no nos lo entregó. Entonces, pagamos nosotros y con lo que nos entrega el comisario, pagamos los gastitos que no se pudieron facturar. Por eso se hizo el pago. Pero la intención del comisario era el aportar el dinero para los premios a la cultura. Entonces, eso es un poquito de lo que se viene haciendo. Ya se han hecho más cosas, ya hay muchas más mejoras en el instituto. Pero, pues, yo ahora sí que ya eso ya no me voy a dar en este domingo. No sé si le hagan nada. ¿En relación a eso no puedo decir? Ah, ¿entendió eso? Director, me pregunto, ¿ya llevaste a cabo las juntas de gobierno que se tienen que hacer cada cierto tiempo? Yo soy parte de tu junta de gobierno y nunca he recibido una invitación. ¿Ya las han llevado a cabo? Sí, se han llevado a cabo. Lo voy a revisar en el área política, que son los que se encargan de este tema, porque se supone que invitan a los que tocan en la comisión. Entonces, yo lo reviso. Este, tendrán llegando. Porque ya viene la otra junta de gobierno para, si debes de estar, para... No, sí, tengo que estar. De hecho, yo fui la que, parte de las personas que te tomaron protesta. Entonces, sí me sorprendió porque, bueno, aquí en el... Ajá, en la de Manuel, en la de Angie, o sea, en sus institutos, también soy parte de, de diferente forma, pero me llevo a la representación del presidente. Pero en la tuya sí formo parte. Entonces, se me hace extraño que ninguna me hayan invitado. Creo que sí es importante que lo tomes en cuenta, director, porque soy parte de, sino pues para checar qué es lo que está pasando. Sin ningún problema, lo checamos en la... Muchísimas gracias. Yo, gracias. Felicitar al director del Instituto de la Policía. La verdad de que se inició la administración en la fecha, creo que muchos nos hemos dado cuenta del avance, de las mejoras, del buen trabajo que se ha llevado a cabo. Y pues a seguirle dando porque los jóvenes de Tonalá necesitan más todavía. Gracias. Te cuento. Nada más agradecerte primero que estés aquí, fuera. Y, este, tomemos en cuenta. Podemos hacer equipo, creo que mis compañeros no me dejarán mentir que podemos hacerlo, en lo que te podamos ayudar. Esto es, pues, súper institucional, de verdad. Y, eh, sigue echando ganas. Lo que se ofrezca, cuentas no nada más conmigo, voy a hablar por la comisión en general. Y, nada más. Continuamos entonces con la participación de Manuel. Buenos días a todos. Les paso un pequeño resumen de la informe general. Gracias. Déjame tomar las cosas. Comentarles, yo creo que es muy trillado, muy objetivo, cómo encontramos el Consejo Municipal de Deporte en Tonalá. Nos dimos a la tarea, el equipo de trabajo, primero que nada, evaluar las unidades, que es importantísimo para nosotros, ya que no podemos tener deportistas o gente activa en el municipio si no tenemos un buen espacio. En el mes de octubre, se hizo el primer proceso de ranking de karate. Este proceso se realiza, son tres procesos, se hicieron dos en Tonalá. Este proceso se hace para hacer la Selección Jalisco, el cual, de esa Selección Jalisco, fueron 20 jóvenes de Tonalá, que están en la Selección Jalisco. Esto gracias y con orgullo les digo al profe Héctor, que es el entrenador de Selección Mexicana, y es nuestro entrenador de Comune, y esos pequeños son salidos de la Escuela de Comune. El mismo mes fue la primera carrera clínica Padres e Hijos. En el programa Deportivate, tenemos el... Uno de los trabajos que tenemos que hacer es fomentar la convivencia familiar en todas las primarias, en toda la educación básica. Nosotros estamos haciendo carreras Padre e Hijo, afuera de las primarias o cerca de las primarias, donde vamos a hacer las carreras, en cual el niño no puede pasar solo la meta, tiene que pasar de la mano con su papá, sino no tiene premio. Y eso se fomenta, y eso es muy bueno para tanto la primaria como para nosotros. En el mes de noviembre, se hizo también el primer torneo de básquetbol interdelegacional. ¿Esto qué quiere decir? En las diferentes delegaciones mandamos una convocatoria para que se integren a ese torneo, para que... para saber las realidades también de nosotros y comprometernos como el Consejo Municipal de Deporte en qué podemos ayudar en esas unidades. Si yo soy de Santa Cruz, yo jugaba en Santa Cruz, pero también me voy a ir a Rosario, o a Tonalacentro, y eso es simplemente para ir conociendo cada una de nuestras instalaciones, también los muchachos. Esto, con la buena relación que tenemos con Código de Jalisco, la final se realizó en Código de Jalisco, que muchas personas de Comú de, pero de Código de Jalisco, no han pisado el nombre profesional de Código de Jalisco, y ahí se realizó la final, con un premio de bolsa de 7 mil pesos. Convivencia de Cachibor, nuestros adultos mayores, y aquí a Código de Jalisco, ya saben, la verdad, es una familia, la verdad, regidora, espero que ya en los próximos eventos también se nos acerque, la verdad, me da mucho gusto verla aquí. Te llena de energía, esas personas tienen energía, su convivencia, todo, todo está... Todo el mundo, tenemos muy buenos proyectos, pero también vamos a hablar de las noches. Segundo proceso de Racky y de Karate, gracias a la buena intervención del Consejo Municipal de Deporte, de todos los muchachos del equipo de trabajo del Consejo Municipal de Deporte, se hizo nuevamente ahí el proceso, les gustó cómo lo recibimos para hacerlo ahí el proceso, de tres hicieron los que. Primer torneo regional de Cachibor, ¿sí? Regional, los Pino, Tlacipaque, arriba de diferentes municipios, se realizó, ahorita lo vamos a ver en diciembre. Día internacional de las personas con discapacidad, por primera vez el Consejo Municipal se va a los campos y empieza a realizar una matrogymnasia. La matrogymnasia es una clase de papá e hijo, lógicamente de educación física, ahí realizamos nuestra matrogymnasia, y también ayudarles a ese tipo de escuelas, porque yo soy profesor, a veces no tenemos el recurso para hacer una limpia o para tener las escuelas en condiciones, les ayudamos en el desgrosamiento de ahí del pasto, de una pintura de cancha, y ahí estuvimos trabajando con ellos con CAMP, y estamos trabajando con ellos. El mismo diciembre fue la primera Comunicación Atlántica Transformando tu Entorno. Esta fue muy buena, ya que es la primera vez que se hace una carrera en el Recursor Femenil aquí en Pentegrano. Lo hicimos, la verdad, volvemos a lo mismo, nuestros eventos te llenan de energía, te llenan de, no sé, de nostalgia también, verlas, las, ¿cómo están las mujeres ahí? Pero el llevarles 5, 10 minutos o más, les cambies todo. Hicimos la carrera donde ellas no pueden pisar, le dicen la zona prohibida, le hicimos la carrera, logramos hacer la carrera ahí, tuvimos 380 competidoras, se les dio a todas la misión. Después, otra de las carreras fuertes, fue la primera carrera navideña que se realizó aquí en Tonalá, el cuaderno de la inscripción no fue gratis, fue donar un juguete, tuvimos 500 corredores, pero tuvimos 700 juguetes que se arreglaron de 100 colones aquí. Esa carrera se realizó en el Cerro de la Reina. En marzo, fue la décima edición de la carrera de la mujer, el cual se realizó aquí en el centro de Tonalá, y la inscripción eran 10 objetos para higiene personal, para llevarlos a donar al recurso del femenino. Tuvimos, la verdad, bastante, 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 no tuvimos las 5 mil objetos, tuvimos muchísimos más, que ahorita lo vamos a ver. Después fue la segunda comisión tática, transformando el entorno en el femenino, que se donó lo que se dio en la edición de la carrera para la mujer, ahí tuvimos más de 400 competidoras, aquí le tocó a la elegidora poder también, y la verdad, se llena de vida. Fue, estamos en marzo, aquí no se llama, abril. Empezamos con el programa que me transforma tu entorno, se transformó la unidad de la pitallera, se transformó la unidad de la pitallera, que está a un costado de la delegación de Rosario, se puso por primera vez, yo creo que en la administración, o en las administraciones que estaba en un modelo, luz solar, que es lo que queremos poner en la mayoría de las unidades, se hizo la pinta de toda la unidad, se puso juegos nuevos a esa unidad, se puso canastas para ahora sí jugar al básquetbol, porque estaban destruidas las canastas de básquetbol, se socializó con los vecinos para que nos ayuden a cuidarnos, junto con los delegados, con el delegado de ahí, con seguridad pública, con servicios generales, también se socializó, se pusieron baños nuevos, que nunca se habían abierto, y se habían abierto sobre todo el sistema. En junio hicimos, en la edición 18 de la Comisión del Deporte Adaptado, construimos 480 atletas, de los diferentes camps, de la zona metropolitana, también vinieron de Arandas, y de Comando, ahí vinieron de ellos, pues todos hicieron su participación, todos se les dio un diploma, todos se les dio medalla, no nada más a los colegios, o a los camps que ganaron más medallas, pues se les da un trofeo. La primera pedaleada por la vida, realizamos con más de 200 participantes, aquí en Tonalá Centro, yo creo que eso es comentar, el por qué estás aquí, y tienes un objetivo para ayudar, para ayudar tanto en la salud, como de verdad tuvimos una buena respuesta, se llevaron bicicletas, se llevaron unas bicicletas, la gente que no podía, o no tenía el modo de ir a la ruta, pusimos un plan, o sea, lo que tenemos en el proyecto municipal, que es Bacepol, Fútbol, Juego Recreativos, y con eso entraron a la ruta de la Bicicleta, o sea que nadie se quedaba fuera de la ruta. Una de las carreras, que de verdad me viene de orgullo, es la primera carrera nocturna en Milano Vidas, que somos el primer municipio, somos el primer municipio, que damos el 100% de la donación, a Nariz Roja, somos el primer municipio, fueron mil corredores, cobramos 100 pesos, nosotros dimos 120 mil pesos, 120 mil pesos dimos, y 73 de esas, ahí conjunto con DIF, DIF hicieron unas actividades, ellos juntaron lo demás, 20 mil 706 pesos, nosotros dimos los 100 mil pesos, todo, lo vuelvo a repetir, somos el primer municipio, que hacemos al 100% la donación a Nariz Roja. Ahí, bueno, aprovecho para decirles, que ahí tuvimos una junta previa, con todos los locatarios, o todos los que venden aquí comida en las noches, y venden más productos, que sabemos que es muy rico, y eso, la verdad, pues yo vengo, porque están los ojitos, es muy rico, la verdad, también me emociona decirte, que es la primera vez que se acerca, el comude, o comude, o la administración con ellos, para que ellos, se integran al equipo, como se integraron, hicimos una cuponera, con el 10% de descuento, de todos, de todos los que venden, no más comida, venderán dulces, vendían carteras, vendían vestidos, tenemos una cuponera, que se les entregó a todos, los que se inscribían, con el 10% de descuento, que estamos, por eso les comento, estamos trabajando en conjunto con ellos, y vamos a seguir trabajando con ellos, a ver, les comento, porque, en julio, volvemos con el programa, activo de transforma tu espacio, nos fuimos a la unidad, vanantial, entre la colonia de Santa Cruz, y Loma, Loma, y Loma Rada, ahí, creo que le tocó a la regidora Lupita, estar ahí con nosotros, le tocó ver, cómo estaba esa unidad, había perros muertos, en los baños, no, cuando, no, es que le decía que había baños, estaba destrozada la zona, no había pueblos, no había canastas, no había nada, se recuperó al 100% de la pinta, se recuperó al 100% en todo el carro, en toda la bodega que tenían, en los baños nuevos, en barandales nuevos, en todo nuevo, y luz solar también lo pusimos ahí, y lo recuperamos con un torneo, que la regidora nos hizo presencia ahí, la verdad, muchas gracias. también es importante, en ese mismo mes, hicimos un curso de control de emociones, ya que, una regidora, nos estaba diciendo, yo, la hicimos redes sociales, y estaba, trabajando en el mundo, y nos dijo, la verdad, no es la idea, no es una idea, es un proyecto, que debemos de hacer con la gente, que nosotros estamos en directivos, con la gente que nos rodea, para que tengan, ese, venimos de una pandemia, venimos de un estrés, venimos de muchas cosas, yo creo que la gente, que trabaja con nosotros, debe estar emocionalmente, bien, y físicamente, gracias a la, a la gestión, al proyecto que lleva, también la regidora, nos sentamos, a DIV, también, nos hizo, el favor, si SAME, ir para allá con nosotros, a darnos ese, ese curso de, de control de emociones, el día del desafío, ese desafío, se, se hace en todo el estado, se divide en dos categorías, se divide, zona metropolitana, y se divide en todos los municipios del estado, en las dos categorías, quedamos en primer lugar, por la mayor, gente activada, en el, en el municipio, en todo el estado, quedamos, esa premiación, que lo hace CODE, directamente, y pues, que te puedo decir, somos, el orgullo, de tener, en las dos categorías, el primer lugar, de la gente, de la gente, de la gente, los primeros, todos intercolegiales, que tuvimos, más de 450, alumnos, alumnos de ahí, que es el, el primer torneo, son de colegios privados, que volvemos a lo mismo, son los primeros, porque no se han acercado a ellos, se hizo en unidad revolución, se hizo torneos de básquetbol, se hizo torneos de voleibol, se hizo torneos de fútbol, y se hizo, todo lo que lleva el atletismo, el atletismo lleva carrera, lanzamiento de banda, de disco y salto de longitud, ahí si participaron varios, varios papás también, y varios profesores, de todos los colegios de Tonalá, de todos los colegios privados, también se realizaron, los primeros juegos tradicionales, en colaboración de las zonas, 31, 35, 20 y 27, de educación física de Tonalá, se hicieron los primeros juegos tradicionales, como las canicas, cuerdas, atar la cuerda, el trompo, los costales, ahí fueron, 320 niños, y 320 papás, porque era en conjunto, al fomento de, de la convivencia familiar, con los 50 maestros, con las supervisoras de ahí, eso se realizó en la colonia de Jalisco, se realizó en unidad, Inglésio Zaragoza, en agosto, fue el primer torneo nacional, de Cachibor, volvemos a lo mismo, porque el primer, porque nos acercamos, a esa gente, a esa gente mayor, a nuestros jóvenes mayores, les decimos, que quieren hacer eso, quieren que vengan a diferentes estados, para que vean, como es Tonalá, para que vean, que somos amistosos, y para que vean, como les podemos, dar un abrazo, y se acaba, se acaba la tristeza, en este torneo, nos visitó Michoacán, Aguascalientes, Colima, y Nayarit, el número de participantes, son 300 jugadores, tenemos la idea, y el reto, de hacer uno, con 12 estados, o más, más dos países, que si conlleva, y vamos a pedirle, la prueba de todos ustedes, yo sé que lo voy a tener, conlleva una fuerte, fuerte logística, pero, aquí el detalle, es de que, aquí podemos manejar, hotelería, podemos manejar tour, podemos manejar, artesanías, podemos manejar, muy pronto, una vez el proyecto, que traemos en conjunto, pues venimos, con la edición 31, de los cursos de verano, como ustedes lo saben, se transformó, la Unidad Revolución, se transformó, la pista, se metió, gracias a, a Carlos Maestro, a Pedro Araujo, a todos ellos, que nos ayudaron, a rehabilitar esa pista, que nunca se había rehabilitado, con máquina, de hielo, máquina para, para excavar, máquina para aplanar, y compramos, 14 camiones, me parece, no tengo el exacto, para, con arcilla, que también, todas las unidades, que tienen pista, que ya mencioné, también les metimos arcilla, ahí les metimos, ahorita también, ya les metimos, la luz solar en la pista, nos falta mucho, pero ahí vamos, 17 láparas de luz solar, nos faltan más, la, la, la cancha, es un bull rápido, también está destrozada, le pusimos un sintético nuevo, y pinta de todo, y el domo también, lo arreglamos, por completo, para tener esos, esos cursos de verano, ya nos tocó, en conjunto, el tercer congreso, corre sin miedo, corre segura, que es, pues, el evitar el acoso, ¿no?, el acoso a las mujeres, no nomás en el deporte, sino en, en todo aspecto, hasta, hasta en la calle, y creo que el deporte, es, es, es bueno, justificante para hacerlo, ¿no?, para hacerlo, ya lo vieron ustedes, que tenemos con DIF, y el Instituto de la Mujer, tenemos diferentes proyectos, para llevar eso, como cursos, tanto para las personas, para nosotros, los usuarios, como para los, los trabajadores de ahí, vienen con nosotros, entrega de material de mantenimiento, el personal de común, ya tenía más de 15 años, sin tener el material adecuado, es poco todavía, a lo que tenemos que trabajar, pero se entregó, se entregaron desbosadoras, se entregaron sopladoras, se entregaron, varias cosas, se entregaron uniformes, se entregaron de todo, para tener ahorita, lo que estamos viendo, la transformación de las unidades, la unidad de revolución, como el instrumento, se les puso por primera vez, lámparas solares, y la pista, y otra vez se está, se está transformando, que ahorita lo vamos a hacer, Alfareros Tonalá, llega Alfareros Tonalá, que hace 33 años, teníamos Alfareros Tonalá, de la tercera división, se les hizo, una invitación, a esos, a esos jugadores, que trajeron, el fútbol profesional, aquí en Tonalá, en conjunto, tenemos a la nueva, al nuevo equipo, que le ha tocado, aquí ahora, tener ese, ese, ese orgullo, ese orgullo, y esa motivación, para los jugadores futbolistas, que lleguen a una tercera división, y de ahí para arriba. En septiembre, pues, gracias a la, a la gestión de la regidora, Aver Murillo, y le agradezco muchísimo, tenemos la primera academia de skate, ahí en el Parque de la Soledad, estamos ahorita, en pláticas, para llevar el proyecto, y tener un apoyo, usted lo vio, regidora en ese momento, con su perro, nos ponemos a Zamilina, a usted, a mí, a ver cómo apoyamos, con patinetas y todo, y yo creo que en conjunto, como lo estamos haciendo ahorita, lo comienzo a lograr. La unidad de las piedronas, como ustedes lo saben, actualmente, tenía un problema, en el lago, de los pescados, por la falta de oxigenación, hicimos una implementación, de oxigenación, llevamos ya, en la semana, expertos, biólogos, y maestros del CUR, que gracias a Dios, ya se está resolviendo ese problema, estamos transformando, toda la unidad, y el domingo, tenemos esa entrega de unidad, con ya arregladas por completo, porque ustedes lo vieron, como estaban destrozadas, las clases de básquetbol, de voleibol, de fútbol rápido, junto al, vamos a tener un, un creme fest, que es de murales, es de arte urbano, lo vamos a tener el domingo, ahí con nosotros, y en conjunto, lo vamos a, a trabajar con, con ellos, la verdad, a lo mejor es muy, muy tedioso, pero, pero creo que es importante, también ver el, el video que, que todo esto, que después ve, y falta mucho, nos falta mucho, pero lo vamos a seguir, a seguir trabajando, ¿eh? y, Más información www.albertosanagustin.com ¡Suscríbete al canal! 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 creo que no creo que tenemos que hacer gracias bueno gracias agradecer a nuestra regidora la oportunidad de tener estos importantes informes de dos operes que están haciendo un gran trabajo y aprovecho y te pregunto felicitarte porque ahí están las ganas y la pasión por el deporte y todo lo que se beneficia a nuestra sociedad y si, ojalá y de verdad el reto sea mucho mayor y se lo ve también reconocerte la coordinación que has tenido con otras áreas importantes como lo es DIF y bueno, creo que aquí también sería bueno que el Instituto de la Juventud de la Mejor ahí se integrara un poco con ustedes para fortalecer esas actividades con los jóvenes al final de cuentas ahí también hay mucho potencial en el deporte y demás y pregúntate me diré respecto al tema de la unidad de Palenque ¿qué avances se ha tenido? ¿qué podemos hacer? creo que aquí la regidora ahorita que es presidenta de la comisión nos podría quizás ayudar a ver temas muy importantes ahí que bueno pues ya ha pasado algo del tiempo y nos falta mucho ahí yo tuve una reunión ahí con vecinos de ahí y pues la verdad sí es casi como muy lamentable de que por ejemplo los baños no funcionen estén sacados que por no tener el servicio de agua pues no tienen este servicio tan importante a quienes van a convivir ahí y acompañan a quienes van a los torneos bueno por primer punto aquí el compañero Fran y su servidor tenemos buena comunicación hemos trabajado en un conjunto y varias cosas que estemos ahí y seguimos trabajando esta administración yo creo que nos caracteriza en eso del trabajo en equipo y el trabajo del buen comunicación además tenemos esto de la vicia podemos donar una vicia a Manuel y una vici a veces la verdad estamos en un conjunto trabajando y si estamos de lo mismo porque claro en el segundo punto de la unidad palenque se le da un mantenimiento previo ya que no se ha entregado por completo pero ahí desgraciadamente la delincuencia nos está rebasando un poco también por el falta de tracionar y también por el falta de presupuesto porque no puede ser posible de que yo les dejo la puerta abierta para la cancha y hacen un agujero al alambrado para entrar eso quiere decir que ya no van a hacer deporte van a destruir van a destruir esa situación nos robaron las bombas de agua nos robaron por las bombas por eso no hay no hay agua en los baños y no los abro porque si no como los van a meter y los van a destruir ahí desgraciadamente tenemos que trabajar un poquito más del contenido personal pero ya de la unidad de las periodotas me voy a lanzar a Hacienda Real y a Palenque directamente pero ya tengo un convenio de colaboración con fútbol americano ya tengo un convenio de colaboración con escuelas de fútbol en el cual tenemos que ponernos de acuerdo para ponerlo justamente y que esa unidad quede al 100% le comento en la delegacional ahí que vamos en la delegacional para que la gente se integre la pintamos lo volvemos a pintar lo volvemos a reactivar para que la gente se integre pero a veces si nos rebasa eso de la delincuencia desgraciadamente yo creo que en el estado no más aquí en el Toralá pero seguimos trabajando hacerle una mención ahorita se me viene seguridad pública y agradecerle porque estamos en las piedotas estamos viendo compañeros policiales me agrada mucho y me ponen un contento eso que estamos trabajando en conjunto yo creo que hoy hay que meternos ya a Hacienda Real y a Palenque le comento no puedo dejar las puertas abiertas se las voy a dejar a la gente que yo tengo un convenio porque si se las dejo al público general pues se las van a robar o van a ser los destrozos que están haciendo ahorita porque ya son ya son destrozos que que no son los deportistas que van ahí y que no esperan no puede ser posible que te roben un pedazo de sintético para que lo quieras y ya con cuchillo y todo o sea ya es un ya es algo es de la maldad pues que se maneja ahí en esos 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 pero ahí volvemos a lo mismo no tengo personal para estar en todas las unidades ya que me llegue un personal ya que lleguemos ahí vamos a poner un bar lo que es luz vamos a abrir ya con los comuniones de colaboración que ellos me tienen que apoyar para tener concentrado esa unidad que le ponemos pero en sí ya empezamos un poquito con las ligas deportivas a dos y a dos minutos ya empezamos con las ligas deportivas se abren los baños se ha echado los baños de una manera muy colectiva pues pero ahí tenemos ahí un apoyo y así lo vamos efectivamente un poco a poco sí este director ahí considero yo que se podría generar a lo mejor una parte de colaboración con participación ciudadana porque ahí hay el serpiente a los vecinos de que viviendo ellos ahí no tienen el acceso pues cuando ellos quieren disponer de esos espacios entiendo la preocupación de la parte virtual en cuanto a la insubridad y a la malvivencia que hay pero pues yo creo que también los vecinos tienen su sentir porque dicen oye pues es que nosotros bien felices porque aquí se genera un proyecto pero luego queremos nosotros disponer y estar ahí y no tenemos el acceso o sea somos ajenos a un bien que llevo supuestamente para convivencia familiar para mejorar el entorno para todo eso entonces considero yo que sería bueno ahí a través de participación ciudadana se genere un comité para organizarte ahí y ver de qué manera te pueden responder para que sí puedan ellos tener también esa posibilidad de disfrutar un espacio que pues prácticamente ellos lo sientan de ellos pero que no es de ellos ¿no? entonces creo que es algo importante en el tema de seguridad sí sé yo que estaba ahí en reuniones y que no es cualquier tema pero este pues muchos de los que llegan ahí llegan en la noche y no son precisamente de ahí mismo pues vienen de todos lados ¿no? en el tema en el tema de seguridad yo también platicé ahí con el con el con Maraia con el coordinador para que nos hiciera el favor de estar mandando mayor vigilancia sobre todo en la noche porque sí de hecho en el internacional pues ya ahorita no tienen se robaron la bomba del agua pero al rato se van a volar los tinacos porque no tienen agua entonces creo que ahí hay un tema de importancia en el trabajo yo creo que es falta de comunicación de todos en todos los convenios de colaboración siempre dejamos de una a dos horas para el uso ciudadano a las unidades yo creo que es falta de una comunicación nunca, nunca, nunca que usted va a ver cuando yo vea un convenio de colaboración ¿le dejo a la cancha todo el día? no, nunca en todos los convenios que yo tengo de diferentes canchas hasta con ellos mismos hay un honor un honor específico para la ciudadanía para que pueda entrar sin ningún problema la otra de participación ciudadana estamos trabajando en conjunto con participación ciudadana le comento ahorita fuimos a a los Cerezos ellos me ayudaron a estar con los vecindos le recuperamos su parque le mandamos el de activo y transforma otro espacio con la feria deportiva que llevamos y así ha sido en participación ciudadana con la directora Ruta estamos muy siempre trabajando cada vez que yo entre en una unidad participación ciudadana está no, yo sé que estás trabajando pero en este caso hoy no se ha dado hasta que yo llegue a esa unidad hasta que llegue yo a esa unidad porque si no lo voy a hacer a la mitad y no va a funcionar hasta que yo ya trabaje con todo mi equipo de trabajo ahí en esa unidad es cuando ya empezamos con participación ciudadana por la falta de personal pero si vamos trabajando de la mano también gracias por eso de si me pero no las felicidades a gente felicitarme la verdad creo que se nota cuando haces lo que te gusta realmente me has invitado a todos y a cada uno de tus eventos también quiero agradecerte por ello me doy cuenta de que si pones tu granito de arena para hacer un cambio en la vida de las personas o sea si creo que a la vida a la que llegas tanto como de las reclusas como de los deportistas de los niños con educación especial si dejas algo yo creo que cuando se acuerden de ti vas a prescender o sea en el buen sentido cuando llegas a la vida de alguien con estos proyectos realmente si dejas algo si si podrías cambiar vidas a través del deporte y creo que lo estás haciendo es siendo testigo de ello también felicitarte por el tema del curso fue Mayra la de Cisame quien por ahí les dio la capacitación al personal y creo que todos los otros deberían de hacer eso todas las instituciones tendrían que tomar en cuenta el tema de la salud mental te felicito porque la verdad lo haces o sea de una manera que no manches conseguiste como buscar como meterte al Cisame como pedirle a quien anda por ahí a Mayra que siempre está como muy ocupada y de verdad pues te felicito y te reconozco tu trabajo espero que en lo que queda de la administración sigas con con este ritmo y con esta productividad y pues gracias y felicidades les compartí este yo pasaba precisamente de la de la pandemia se los solicite al director que es el favor de generarnos ese documento se los comparto también tengo que me generó el director de los más bonitas que nos pidió la regina de Rocío igual se lo entrego personalmente y en una oportunidad también que nos ayudes ahí con ello y este felicitarte es que si es de sentirte orgulloso yo en lo personal me siento muy orgullosa del trabajo que están haciendo que están haciendo ambos y se contagia yo te lo he dicho personalmente es una es una chamba extraordinaria digo yo es una entretona la hace perfectamente lo que ha pasado y lo que no es común donde se nota se nota la diferencia y eso es de es de aplaudir no dejen de tomarnos el cuadro también sabes que estamos con nosotros y creo que podemos hacer muchas cosas en conjunto muchas gracias no se si hay alguien más de acuerdo secretaria solicito continuar con el orden del día como le indica la señora presidenta el punto 5 del orden del día es asuntos valeros les pregunto a mis compañeros de la señora presidenta si tienen algún asunto valiente continuas pues me informo que no hay asunto valios así que continuamos gracias para dar cumplimiento al último punto establecido el orden del día de no tener inconveniente se deja abierta la cita para la próxima reunión no habiendo más asuntos a tratar y agradeciendo la presencia de nuestros directores se da por cumplir la presente sesión de trabajo de la comisión del vice de atención a la juventud y deporte siendo las 11 horas 17 minutos del 23 de septiembre muchas gracias gracias